El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presenta IxRadio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Bienvenidos a IxRadio, en TGW, La Voz de Guatemala y ahora también en Facebook Live. Amigas, amigos, bienvenidos al programa IxRadio. Transmitimos a través de TGW, La Voz de Guatemala, TGW Digital y a través de Facebook Live en el sitio de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Gran placer saludarles. Hoy un programa muy especial porque tengo el honor de presentarles a ustedes al licenciado José Adolfo Flamenco Jau, presidente de Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Señor presidente, qué gusto darle la bienvenida al programa IxRadio. Muchísimas gracias. Es un honor verdaderamente poder participar en difundir las noticias en este 75 aniversario para nuestros afiliados, derechohabientes y los radioescuchas que nos acompañan en este programa. Para mí un verdadero honor tener esta oportunidad tan especial. ¿Cómo han sido estos meses, este mensaje que usted pueda transmitirle principalmente a los beneficiados, derechohabientes y pensionados del Ix? Muchas gracias. Desde que asumimos la presidencia y estamos al frente de esta honorable institución, ha sido un honor trabajar con mi Junta Directiva y el equipo administrativo. Los retos y la dinámica de trabajo del instituto es variado, pero siempre con la misma visión. La atención digna para nuestros afiliados, los pacientes, derechohabientes, que ahora se extiende, no solo a nuestros derechohabientes, sino también estamos en apoyo a la pandemia, en un trabajo en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la atención integral, inclusive con los programas de vacunación a la población en general. Definitivamente cada día es un reto distinto y los planes de trabajo se van ejecutando, a veces no con la velocidad que quisiéramos, pero siempre con la visión de enforzarlos y sacarlos adelante. Los resultados se ven a diario en las distintas actividades que tenemos y gracias a Dios ahorita con la etapa que estamos viviendo con relación a la pandemia COVID-19. Hemos podido retomar la atención a los pacientes, la reapertura a las consultas externas y la programación, inclusive de procedimientos de cirugía para los pacientes que estaban pendientes de atenderse. Estamos al frente y seguimos adelante. Es un compromiso bastante fuerte ante la Junta Directiva y principalmente con la entrega y compromiso de servir a los guatemaltecos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Estamos dedicados al 100% a la atención de la población guatemalteca. Sabemos que las necesidades son varias, son muchas y cubrimos únicamente un 20% de la población, pero estamos con los planes para lograr ampliar esa cobertura y poder llevar los servicios de calidad a la mayor cantidad de nuestra población guatemalteca. Hay una labor muy especial, la entrega de los médicos, de todos los que trabajan en el IGS, es un equipo multidisciplinario, también el equipo administrativo. Desde que comenzó en el 2020, el COVID-19, el IGS nunca cesó sus labores, sus actividades, se distanciaron, se tomaron medidas de prevención y se han tenido realmente la atención de otra manera, de otras metodologías. Pero hay un mensaje importante que yo quisiera pedirle para los médicos que incansablemente han estado en la primera línea, enfermeros, todo el equipo realmente del IGS. Tenemos los testimonios de las personas que han sido atendidas, que realmente son beneficiados con la seguridad social. Muchas gracias. Sí, se reconoce y se valora la labor que cada día ponen y el mejor empeño en la atención a los afiliados. La pandemia representó un reto, pero también unas nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y ampliación en algunas especialidades que hoy en día se están fortaleciendo. Todo lo que es la labor de atención personalizada, la calidad y la calidez humana, es precisamente la característica de los servicios que brinda el Seguro Social. Todo el personal sanitario en primera línea y el administrativo, el personal de apoyo, de soporte, personal de seguridad, sanitario, todo el equipo está comprometido en sacar adelante todos los proyectos, especialmente en medio de la pandemia. Son 75 años que han transcurrido de una manera bastante rápida, con muchos retos a lo largo de la historia de la institución, pero que hoy en día estamos con la frente en alto diciendo estamos presentes y seguimos para adelante. Principalmente aquellos pacientes que tuvieron pues algún problema de salud, los embates de la pandemia. A pesar de esa adversidad, pues el Seguro Social está en la mejor atención, centrada en esa atención que necesitan los beneficiarios. Y la cordial invitación que tenemos el esquema de vacunación para quienes todavía no tienen las dos dosis o la segunda que les corresponda, que se acerquen al Ix, que están pues con el deseo de darle la atención que amerita y el sistema de vacunación. Totalmente. Hemos tenido la oportunidad de alcanzar mucha de la población guatemalteca. La población que se ha acercado al instituto, tanto afiliados como no afiliados y los menores de edad que han tenido la oportunidad de ser atendidos en el instituto, quedan sumamente satisfechos. La dependencia que tenemos hoy en día para completar el esquema de inmunización es la posibilidad de tener al alcance los biológicos. El instituto ha hecho sus mejores esfuerzos y ahorita se ha logrado suscribir un contrato, inclusive con una de las casas farmacéuticas, que ya es de conocimiento público, que empezará a suministrarnos biológicos a partir de noviembre. Además del trabajo conjunto que hace con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en cuanto a las vacunas que nos son entregadas para asistir a la población en general. Hemos visto que derivado de los procesos de vacunación, especialmente en el área metropolitana, el alcance que se ha tenido, según estadísticas del Ministerio de Salud Pública, se ha alcanzado más del 80% de la población y se nota. Hoy en día, a diferencia de la crisis que hubo en el mes de septiembre, donde hubo un repunte bastante complicado de casos, hoy en día vemos cómo la cantidad de pacientes hospitalizados se ha reducido, la cantidad de resultados positivos está por debajo del 7% de las pruebas que se realizan a diario y esto incide precisamente en que la dinámica del servicio para los afiliados se ha ampliado, no sólo para la atención de la pandemia. Hay mucha labor que se está ejecutando y que se han implementado precisamente como consecuencia de la pandemia. Yo, como le decía hace un momento, no sólo fue un reto, sino también un motivo para generar nuevos servicios y atender a nuestra población. El despacho de medicamentos a domicilio ha sido un programa de sumo éxito que estamos seguros que se puede replicar de mejor manera en el interior para abarcar toda la república. Eso, hay conceptos que hoy en día se manejan y que no estaban en nuestro léxico. El distanciamiento social, el trabajo a distancia, el teletrabajo, el escalonamiento de citas, han sido sistemas que el instituto ha implementado de manera exitosa. ¿Por qué? Porque no ha dejado de prestar los servicios, no sólo en el lado de los servicios en salud, sino también en los servicios pecuniarios, en las prestaciones pecuniarios. Las suspensiones, no sólo por temas de COVID, sino por temas de accidente, han seguido brindándose a los afiliados, al igual que los pensionados. Se les ha estado apoyando, inclusive durante la pandemia, y pese al diferimiento de pagos que se dio al sector patronal en apoyo por la situación vivida del año pasado. No se interrumpió el pago de las pensiones a nuestros afiliados, lo cual, lo decimos a todo orgullo, sigue adelante y funcionando como debe de ser. Esa modernización, esa transformación de la que usted habla, ha venido también haciendo reingenierías en todos los sistemas y ha venido simplificando los procesos en cara a este aniversario con 75 años y también en esa dosis de innovación que trae la nueva administración. ¿Cuáles serían los cambios, los retos en el desafío de esa modernización que el tiempo actual lo exige? Es inevitable que la dinámica de los servicios van evolucionando y la dinámica de los servicios evolucionan de la mano como evoluciona también la tecnología. Nos brindan herramientas nuevas que podemos implementar en la atención de los pacientes. Estábamos hablando hace un momento del despacho de medicamentos a domicilio. Ese es un servicio innovador que vino para quedarse. Esa atención donde no obligamos a los afiliados a tener que movilizarse a algún centro de atención, sino que podemos trasladar los medicamentos a su hogar, la gente lo ha recibido con mucha satisfacción. También las gestiones que se hacen en línea ahora, las solicitudes de inscripción patronales, las solicitudes de suspensión que por el momento están restringidas a un área geográfica, pero en la medida que vaya teniendo éxito la iniciativa, pretendemos que se amplíe para todos los servicios en el interior. La cobertura integral en atención, salud y el soporte económico, como mencionábamos hace un momento, siguen dándose los servicios de los pensionamientos por accidente. Nuestros afiliados saben que tienen el respaldo y la tranquilidad. Que nadie busca accidentarse, nadie busca enfermarse, pero si hay necesidad de hacer uso, el Seguro Social está aquí para respaldarlos. Hay un especial reconocimiento al Instituto en cuanto al fortalecimiento de sus finanzas, la solidez financiera que tiene. Esta es una tranquilidad que le transmitimos nosotros a nuestros afiliados y a los patronos, a quienes nos debemos y les agradecemos, pues que sigan con su contribución activa. El Instituto es precisamente un servicio para nuestros afiliados, a quienes nos debemos, pero también nos debemos a los patronos que puntualmente cada mes se encargan de hacer el traslado de las cuotas para poder mantener los servicios al día. Excelente, presidente. El servicio de salud integral que se presta, y nosotros en la prevención de la cultura, realmente de prevenir accidentes y la prevención en salud, que es lo que en el día a día nos aboca y que nosotros impulsamos en este programa. En la segunda parte del programa Ix Radio vamos a hablar de los nuevos retos que trae el presidente de la Junta Directiva del Ix y de otros temas más, así que acompáñenos. Ya volvemos, es el programa Ix Radio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nos sentimos muy contentos y realizados como personal de salud de haber llegado a los 50 mil vacunados, ya que nuestro lema como institución también es servir a nuestros afiliados, ver el bien de ellos siempre, y pues estamos muy contentos y agradecidos de tener buena respuesta de la población responsable que ha acudido a vacunarse. Se incidimos en salvar MATE 50 mil vidas. Un aplauso para todos nosotros. Mi agradecimiento siempre, en primer lugar, al ALMA MATE, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, por habernos acogido y habernos dado estas instalaciones, que ha sido de mucha bendición para el seguro social. Gracias a Dios, muy satisfechos de estar aquí ayudando. Yo nunca me imaginé que iba a estar vacunando tanta gente. Y gracias a Dios me siento muy contenta, muy satisfecha. Pero realmente la vacuna nos va a ayudar a no tener un tubo en la boca, a no tener un tubo en la garganta, a salvarnos de la muerte. Y luego estoy agradecida como madre porque hemos empezado con los jovencitos, y hemos tenido muy buena respuesta. Yo creo que todos como padres lo que queremos es ver el beneficio de nuestros hijos, y obviamente no ver a nuestros hijos implicados en un hospital. Estamos celebrando las primeras 50 mil dosis. El Ix lleva vacunados a más de 700 mil personas. Y nos falta más población. El esfuerzo y la jovialidad de la atención que ustedes han dado, que hemos podido replicarlo en medios. No deje de cuidarse después de vacunarse. Política preventiva Ix. 1946-2021. 75 años de la seguridad social en Guatemala. Celebramos a los trabajadores, afiliados y derechohabientes por toda una vida de ser una bendición para nuestro país. Tú eres Ix. Yo soy Ix. Nosotros somos Ix. Felicidades, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y estamos aquí para desearle feliz aniversario número 75 al Ix. Que sigan con esa labor tan grande que hacen por el pueblo de Guatemala. Muchas felicidades. Bye, felicidades. Y quiero felicitar al Instituto Guatemalteco de Seguro Social Ix por su 75 aniversario. Gracias por mantener el bienestar de todos los guatemaltecos. Soy afiliada del Ix. Tuve aquí a mi bebé hace un año. Muy buen servicio. Hoy la traigo a vacunación. También excelente servicio. Los felicito por estar cumpliendo 75 años de servicio hacia nosotros. Este centro de atención es un modelo de atención para los afiliados, derechohabientes y pensionados de este departamento. En el cual, en un lugar con las condiciones adecuadas para poder ser atendidos, las personas van a recibir un servicio con calidad y con calidez. Aquí vamos a dar servicio con eficiencia del programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, tanto solicitudes de pensión como averiguar en qué gestión se encuentra, así como el servicio de trabajo social, actualización de datos, pago de subsidios, pago de cuota mortuoria, todas las prestaciones en dinero que se otorgan a través del régimen de seguridad social. Así que estamos muy contentos de estar inaugurando este centro de atención a la afiliada. Estamos contentos por anunciar el cuarto congreso de residentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el cual se realizará de manera virtual. Contaremos con la participación de conferencistas nacionales e internacionales. El tema del congreso es el manejo multidisciplinario del paciente en la emergencia y será llevado a cabo el jueves 11 y viernes 12 de noviembre de 12 a 18 horas. Pueden obtener más información en la página web y redes sociales de LIX. Amigas, amigos, estamos en el programa X-Radio a través de TGW, TGW Digital y también a través del Facebook Live. Gracias por acompañarnos semana a semana en este programa. Hoy muy especial el programa porque tenemos en este espacio de invitado de honor al presidente de la Junta Directiva del IX, el licenciado José Adolfo Flamenco Jao. Y hemos hablado ya en la primera parte de los innumerables logros que tiene la seguridad social, hacia dónde va enfocado los servicios centrados en los derechohabientes y los retos nuevos. Hay muchos retos, algunos ameritan más tiempo, otros que se puedan... Uno quisiera tener una varita mágica, ¿verdad, presidente? Pero hay retos que se puedan concretar en beneficio a todas las personas que tienen la seguridad social en su corazón. Claro que sí. Vamos a partir de la formalidad del trabajo. La formalización del trabajo precisamente debe de incluir la inscripción a la seguridad social. Nosotros felicitamos y reconocemos a todos aquellos patronos que no solo sobre texto de la pandemia, pero en medio de esta han honrado sus cuotas y han mantenido el aporte como debe de hacerse mes a mes al Instituto. Han brindado a sus trabajadores la oportunidad de acceder a un servicio digno, a prestaciones no solo en salud, sino precisamente a la previsión social. Mencionábamos hace un momento la importancia de que la labor formal incluya la inscripción al Seguro Social y el mensaje es para los jóvenes. Deben procurar a la menor edad posible empezar a contribuir y aportar para su previsión. Uno no se preocupa o no tiene conciencia en la juventud que la edad adulta llega y es el Seguro Social el mejor aliado de todos aquellos trabajadores que han dedicado su vida a su labor, a su trabajo, al fortalecimiento, a sacar adelante sus proyectos y los de su familia, que en la edad adulta va a tener un socio inigualable ni incomparable como el Seguro Social. La oportunidad de acceder a una pensión a partir de los 60 años cumpliendo la cantidad de cuotas que establece nuestra reglamentación obliga a que haya un trabajo de previsión de por lo menos 20 años de labor con un patrono para poder tener acceso a estos servicios. Esta previsión no solo incluye una prestación económica en la pensión mensual que se venga, sino precisamente la cobertura de los servicios en salud. Ya la edad productiva viene decayendo y lo mismo viene decayendo la salud conforme uno va avanzando en la edad y especialmente donde hay en apoyo no solo a la persona, al afiliado, al contribuyente, sino también a la familia para que no tenga que incurrir en gastos exuberantes en la atención de sus familiares adultos, cuenten con el Seguro Social como el mejor aliado en las prestaciones y en la atención digna de los pacientes. Y usted menciona algo muy importante y es lo que hay que reafirmar, el énfasis hacia estos nuevos jóvenes, los emprendedores. Tenemos un país de mucha juventud, pero que pueden con esa fuerza laboral ir acompañándose con el beneficio de la seguridad social. No solo estar con la cobertura, sino que como bien usted lo ha mencionado, al llegar a esa edad de retiro puedan tener también su pensión por la vejez, ¿verdad? Y preocupándonos por esos sectores, precisamente parte de la labor que se va a fortalecer en la actual presidencia, con la Junta Directiva lo hemos trabajado y con la visión integral del Instituto, es acercarnos a nuevos sectores productivos, es permitir que más población, la mayor cantidad de población, tenga acceso a los beneficios de los servicios del Seguro Social. O sea, buscar incorporar con nuevos planes a aquellas empresas de menos de tres trabajadores, poder acercarnos a los profesionales, a los técnicos que día a día brindan sus servicios de manera individual para que puedan tener también un plan de previsión social que pueda darles una vejez digna. La atención precisamente a los derechohabientes que hoy en día, especialmente en medio de la pandemia, recalcan el beneficio donde se les ha dado inclusive la cobertura de la vacuna a sus hijos indistintamente de la edad. Las coberturas en los servicios de salud llegan hasta los cinco años en el programa de EMA, pero la atención en medio de esta pandemia con el servicio de la vacunación a los menores, no se ha discriminado la edad. Se está apoyando a toda la población y a toda la familia. Este es un servicio que estoy seguro va a quedar grabado en la mente de la población. La atención digna que reciben, la calidez con la que son atendidos en cada uno de nuestros centros vacunatorios, las recomendaciones de salud que siempre se les dan, la orientación, es precisamente para crear ese vínculo y esa relación que es importante que la juventud la reconozca y la reconozca a buena edad para que no tardíamente tenga nada que lamentarse. El Seguro Social ha estado por 75 años y va a estar el día que se jubilen esperándolos a que vengan a hacer su trámite, a hacer su gestión para apoyarlos en la edad adulta. Nosotros tenemos que cumplir también en la ampliación de cobertura con el papel que nos toca desde el Seguro Social y es una gran responsabilidad y es un gran reto, pero estamos dispuestos a afrontarlo como Junta Directiva y como Presidencia y es ampliar precisamente la infraestructura hospitalaria. El Ix no es solo un hospital, pero los servicios hospitalarios son importantes que se brinden desde el seno de nuestro seguro y vamos a hacer una ardua labor para ampliar precisamente infraestructura, infraestructura de calidad de primer mundo para brindar el servicio digno conforme a los requerimientos y las atenciones de nuestros derechos habientes. El personal médico se está capacitando, se están sacando programas de especialización, subespecialización para que el equipo médico y sanitario vaya profesionalizándose, esperando precisamente contar con los grados académicos y la experiencia vivida en la práctica dentro de las instituciones de salud. Hoy en día esperamos y hemos anunciado el año entrante dar inicio con la construcción del hospital regional de Zacapa. Ese hospital va a ser vanguardista, va a tener una innovación en los servicios, en la infraestructura, en la estructura que va a ayudar mucho a la población del sector de Oriente sin dejar por un lado la labor que también se tiene planificada para la construcción hospitalaria de infraestructura en el área metropolitana. Hay muchos, hay mucha demanda, hay muchas necesidades y el ICCS escucha, el ICCS está presente y va a cumplir y va a alcanzar a la población. Esperamos abrir los nuevos programas a más población y estamos seguros que la reacción va a ser en positivo. La gente espera y ansía poder afiliarse lo antes posible y vamos a trabajar para que la gente sepa, la población sepa que escuchamos sus solicitudes y sus requerimientos. Excelente con esos ideales y que se renovan ahora con estos 75 años. Estoy totalmente seguro que el Seguro Social viene más sólido, viene con más apertura, con más servicios, con más infraestructura como usted ha mencionado. Quisiera agregar algo más, señor presidente de Junta Directiva del ICCS que se nos haya escapado y recomendarles también que no bajen la guardia, ¿verdad, presidente? Que es importante, el Seguro Social tiene los esquemas de vacunación, el hecho de que usted esté vacunado no quiere decir que baje la guardia, que tengan las medidas de prevención como las venimos recalcando nosotros en el programa y en las redes sociales que tomen realmente el distanciamiento, todas las medidas de prevención. Desde que empezamos la presidencia se tuvo la oportunidad de dotarse al instituto de la mayor cantidad de vacunas y la reacción fue inmediata. La aplicación del esquema completo de vacunación a partir del mes de julio de este año se ha venido incrementando y se ha mantenido. Parte de los mensajes que se han mandado desde ese momento es no dejes de cuidarte después de vacunarte. Es sumamente importante que sepamos que la vacunación no se debe inmunizarnos a nosotros pero no sabemos si podemos ser portadores desconocemos si estamos en alguna reunión en un ámbito dentro del cual no nos desenvolvemos habitualmente podemos ser contagiados o contaminados y llevar el virus a nuestro hogar por respeto y por cariño y por cuidado de nuestra familia debemos de ser responsables en todas las medidas que adoptemos especialmente en esta época de celebraciones a fin de año hay que cuidarnos hay que cuidarnos muchos como bien decía procurar el distanciamiento social si no hay necesidad de reunirnos evitar las reuniones y cada vez que tengamos que reunirnos adoptar todas las medidas de prevención necesarias no dejes de cuidarte después de vacunarte es un mensaje que va a hacer la diferencia en salud y que muy probablemente nos va a ayudar a salvar muchas vidas la vacunación continúa los esquemas completos de vacunación están a la espera de nuestros afiliados las segundas dosis están a su disposición a todos los que han empezado el esquema de vacunación en los mismos centros de vacunación donde aplicaron la primera tenemos la segunda dosis y vienen más vacunas por favor difundan la noticia por favor háganle saber a la población háganle saber a sus familiares que no solo en el área metropolitana en el interior estamos sumamente activos y los vamos a acompañar como bien decía durante todo momento pero especialmente en las medidas de prevención queremos hacer conciencia en nuestra población como lo han visto que con la debida vacunación y las medidas de prevención logramos evitar que se siga expandiendo el virus este es el primer embate de muchos que pueden venir y es un proceso de aprendizaje que nos costó con sangre con varias vidas sin embargo estamos seguros que ha sido un aprendizaje duro pero permanente las nuevas las nuevas generaciones han tenido que afrontar realidades de las cuales no estaban no estaban listos a vivir han tenido que recibir clases y educación a distancia y estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para que en coordinación con el ministerio de salud pública y las políticas generales de salud podamos apoyar a nuestra población joven a que retomen su vida normal en el próximo año pero dependemos que ustedes los afiliados se acerquen a nuestros centros de vacunación contamos con 49 centros de vacunación en toda la república conózcanlos sepan donde están y al momento que tengan la necesidad también se les va a atender en nuestros centros hospitalarios pero mejor prevengamos antes de lamentar con esa visión realmente y con el trabajo arduo que sin lugar a duda lo estaremos viendo es plausible como tiene usted ya trazada las actividades que ya se están viendo y que el seguro social pues se va encaminando no solo en la modernización sino con con hechos reales que el mismo derecho habiente está sintiendo está recibiendo y yo estoy muy agradecido por esta información que usted pues de primera mano ha ampliado para este programa hoy hemos tenido de suma importancia de invitado especial al presidente de junta directiva del ICSE licenciado José Adolfo Flamenco Jaú gracias presidente por acompañarnos en este programa le agradezco mucho también a la gerencia la sugerencia administrativa licenciado Roberto García director de comunicación social y relaciones públicas a Sandrita Rodas en la coordinación de noticias Carla Mijangos en la producción yo soy Moisés Jerez quien les desea a todos una mejor calidad de vida hasta pronto dar a sus afiliados la protección contra riesgos sociales es la tarea primordial del seguro social aquí le explicamos la importancia que tiene para un trabajador y su familia contar con un seguro contra la invalidez vejez y fallecimiento el ICSE fue diseñado para prever esos riesgos a los que están propensos todos los trabajadores afiliados por ello creó el programa de invalidez vejez y sobrevivencia IBS en el año 1977 el programa IBS está diseñado no solo para beneficiar a los adultos mayores es un programa que debe interesar principalmente a los jóvenes ya que los protege en caso de sufrir invalidez y cubre a su familia en caso de muerte a través de una pensión no hay que esperar a tener 60 años para hablar de pensiones cuando los jóvenes cumplen la mayoría de edad y empiezan a trabajar de manera formal también comienza su carrera de ahorro para una pensión toda vez su patrono lo inscriba al ICSE mientras los trabajadores continúan avanzando en su carrera profesional y contribuyendo a la seguridad social también siguen avanzando en la carrera para pensionarse y cuando forman una familia incrementan los motivos para seguir asegurados con el programa IBS porque aseguran a su cónyuge y a los hijos que procreen ¿qué pasaría si un trabajador sufre un accidente que lo deje con una discapacidad y le impida seguir trabajando y devengando un sueldo? si está asegurado con el IBS podría recibir una pensión por invalidez si en lugar de quedar con invalidez el trabajador fallece entonces la esposa y los hijos pueden solicitar una pensión por sobrevivencia es decir que el afiliado del programa IBS no dejaría desamparada a su familia y si un trabajador llega a la edad de 60 años y cotizó al programa IBS durante toda su vida laboral tendrá derecho a una pensión por vejez logrando así un retiro digno a través de la obtención de su pensión con un porcentaje mínimo del salario el afiliado o su familia pueden obtener estos beneficios pensión económica mensual bono de 300 quetzales en julio de cada año bono de 500 quetzales en diciembre de cada año aguinaldo en diciembre de cada año y apoyo para gastos funerarios y servicios médicos esta cobertura se puede lograr contribuyendo al IBS a través de un trabajo formal o si es trabajador independiente por medio de la contribución voluntaria al programa IBS todos los afiliados que tienen menos de un año de haber dejado de cotizar al programa IBS a través de un patrono pueden seguir avanzando en su carrera de contribuciones para tener derecho a la pensión a través de la contribución voluntaria los riesgos sociales hay que prevenirlos desde jóvenes sea precavido y asegúrese con el IBS quien es prevenido vale por dos política preventiva de la seguridad social en Guatemala IBS les hemos presentado IBS Radio un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo la previsión social el desarrollo de ambientes saludables y seguros el plan de pensiones y la educación en seguridad social síguenos en redes sociales conéctate con IBS Radio en TGW 107.3 y a través de Facebook Live en Noticias IBS